Bueno, en general hemos hecho una buena semana, con mejor ritmo de entrenamiento ya de todos, sobre todo los que han estado lesionados, a ritmo normal, digamos, han hecho todas las sesiones y bueno, hemos dividido un poco la semana para poder preparar tanto Kanoe como Lleida. A principios de semana vimos más cosas del partido de Lleida para tenerlas ahí y recordarlas el lunes en el entrenamiento de la tarde y el entrenamiento de hoy y el de mañana son directamente para preparar el partido del domingo, que bueno, que esperamos jugar. Nosotros hemos pasado toda esta mañana a usted, todo en negativo, o sea que bien y bueno, esperemos que se pueda jugar el partido y volver a competir, porque bueno, tenemos todos muchas ganas de volver a la competición. ¿Qué haces con la ganabilidad de Lleida? Bueno, yo creo que lo importante contra Kanoe es recordar el ritmo que teníamos, es más, como se dice, en un partido recordatorio, de jugar con buen ritmo, partiendo desde la defensa, creo que en este caso necesitamos generar pequeñas ventajas desde atrás, es decir, conseguir nuestro ritmo, nuestra confianza siendo sólido en defensa y encontrar nuestro ritmo luego en ataque, pues compartiendo bien el balón y ser capaces de tener paciencia, ¿no? Yo creo que vamos a poder encontrar tiros, pero tenemos que esperar nuestro momento para no precipitarnos, no querer que las ansias de jugar no nos ganen a la cabeza, ¿no? Y jugar precipitados, sino esperar a nuestro momento y bueno, jugar bien, un buen baloncesto y jugarlo en equipo.